Bienvenidos también en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y ojo cuidado porque según esta noticia de Watcher Guru podría haber una gran colaboración entre el token de Shiba y la marca de bebidas energéticas conocida como Red Bull. Todo esto llega en medio de unas quemas masivas que actualmente ya hemos logrado quemar casi 8 billones de tokens de Shiba. Estamos viendo que no llevamos ni 24 horas con este portal de quemas y ya hay cerca de 8 billones de tokens ya retirados de la circulación así que bueno hay que seguir dándole fuego a esas quemas porque podemos retirar mucho y ese es nuestro sueño para poder quitar cuanto antes esos tokens de la circulación y aumentar el valor del token. Y bueno pues esta noticia nos viene a decir que parece ser que podría haber una gran colaboración entre el token de Shiba y la marca Red Bull que en este caso como comentábamos antes es una marca de bebidas energéticas que la conoce todo el mundo y aquí fijaros, bueno no es una foto oficial pero es un montaje por así decirlo que aquí lo han hecho bastante bien y bueno pues estaría bastante guapo que se vendiesen las latas de Red Bull con el logotipo de Shiba porque eso nos va a dar bastante empujón en cuanto a ser más conocidos y eso al fin y al cabo nos va a traer también mayor beneficio, mayor capitalización, mayor volumen de entrada porque seguramente mucha gente lo va a empezar a conocer y esto nos va a dar a conocer ya estamos conocidos mundialmente pero nos va a abrir más puertas. Y bueno pues hace unos días Milkshake es uno de los influencers del token de Shiba pues puso este tuit, hola Red Bull, quieres volar con Shiba Inu, bueno con Shibarmy mejor dicho y en este caso pues no ha habido una respuesta por parte del equipo de Red Bull pero más abajo puso este tuit Milkshake ¿no? Dice que bueno que ha sido una idea emocionante y que la vas a poner a la marca ¿no? Le vas a poner a Red Bull a ver qué es lo que ocurre ¿no? En este caso pues estaría bastante bien que se pueda aceptar el token de Shiba que se le haga publicidad al token de Shiba dentro de Red Bull y dice estoy fijando la publicación Red Bull los DM están abiertos para Red Bull, te estoy etiquetando aquí, considera esto como un intento rápido de alcance e inductorio, quiero hablar contigo sobre algo realmente emocionante pues seguramente estén trabajando para poder pues hacer una colaboración con Red Bull y como decíamos anteriormente Red Bull pues es una marca que mueve mucho dinero que es bastante conocida y fijaros hasta qué punto pues podríamos estar beneficiados ¿no? Si se vendiesen las latas con el logotipo de token de Shiba pues eso va a ser bastante bueno porque como decíamos anteriormente nos va a conocer mucha gente y también va a dar bastante empujón como decíamos anteriormente esto parece ser que Red Bull pues ha convertido una empresa que mueve 18.000 millones actualmente en la fabricación de bebidas, o sea gasta mucho dinero y también gana mucho dinero y bueno pues al fin y al cabo como decíamos anteriormente nos va a traer bastante beneficio porque también está en bastantes ámbitos deportivos por ejemplo en las carreras de Fórmula 1, está en el fútbol, está en baloncesto, también está en béisbol y bueno pues en este caso nos va a mover bastante influencia ¿no? y eso al fin y al cabo se transforma también en mayor capitalización, mayor holders y también bastante beneficio, sí que es verdad que esta noticia es especulativa o sea no hay nada confirmado, no hay nada oficial pero parece ser que podría estar el equipo de Shiba Inu pues trabajando para que se pueda para que se pueda llegar a un acuerdo con Red Bull por lo visto lo van a llevar a una mesa de negociación ¿no? con Red Bull y a ver si ojalá que haya una negociación satisfactoria en la cual pues que nos haga publicidad por ejemplo Red Bull en esas latas o en los ámbitos deportivos como en la Fórmula 1 en el béisbol o el fútbol porque al fin y al cabo si nos vamos a conocer también en el ámbito deportivo y también en las ventas de las latas pues nos va a dar bastante buen empujón al precio lógicamente si nos conoce más gente pues eso nos va a ayudar a que podamos lograr más holders ¿no? y por lo tanto con más holders mayor volumen de entrada de transacciones, más dinero que entra en Shiba y por lo tanto pues también escalamos mayores posiciones en cuanto a capitalización sí que verdad que ya está confirmado que en Estados Unidos ya tenemos disponibles los cajeros en los cuales podemos sacar o meter dinero dentro de Shiba Inu en los cajeros CoinCloud que hasta ahora pues no estaba disponible el token de Shiba y fijaros que estaba disponible en más de 5.000 cajeros automáticos que están en todos los Estados Unidos y bueno pues en este caso también esto es bueno porque al fin y al cabo cuanta más facilidad le demos al inversor de comprar el token de Shiba pues más facilidad de compra y por lo tanto pues aumenta también el número de, bueno el volumen por así decirlo que entra en el token de Shiba así que bueno esperemos que en este caso pues haya una gran adopción ya la está viendo actualmente estamos viendo que hay bastantes empresas que están aceptando el token de Shiba y estamos viendo que cada día pues también hay bastantes holders que están creciendo también hay nuevos proyectos que se están desarrollando de manera bastante buena y bueno pues esperemos que poco a poco vaya esto evolucionando para mejor así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo